muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de pokemon snap bienvenidos chicos a esta grandísima serie que a mí me está encantando muchísimo y vamos a vamos a continuar la verdad que me está gustando más de lo que de lo que yo me imaginaba vamos a ir ahora a miriadis a la playa sol rosada vale vamos a venir aquí vamos a ir a la playa de día la verdad que aquí me espero encontrarme con pokemon bastante chulos entre ellos miraba vamos a hacer un si los que no hayáis jugado este juego no hayáis visto por en los comentarios que creéis que pokemon creéis que os vais a encontrar yo creo que va a estar el sandigast piukumuku a lo mejor también squirtle o algo así mira crab brawler bueno bueno empezamos me vas a mirar mírame mi niño mírame perfecto guapo a ver a ver uh vale perfecto uy ahí hay un wingul eh eso es un wingul a ver vamos a tirarla a estos que me miren tú ve velo son vale creo que he pillado una foto buena ahí hay un pikachu venga le voy a tirar pero chico bueno pikachu bueno algo es algo no tenía la dignidad siquiera de mirarme la verdad esto es triste la situación va a ir grabla o sea de ehh uuuh aquí hay velo sons vais a bailar o algo miradme guapas 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 me miráis soy vuestra fan me miráis uuuh que se que come que está comiendo perfecto hola guapo me vas a mirar me miras me miras te siento a pesar me miras hola me miras me miras no no me miras verdad vale me está intentando pillar eso pero bueno eh aquí hay algo aquí arriba nada aquí tiene que aparecer corso uu piukumuku vas a comer oh si buena 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 que pasa que pasa ah que puedes elegir sitio bueno 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 que se me acumula la tarea que se me acumula la tarea tu perfecto tu come anda come anda come anda pues mirarme mirame me miras me encanta me encanta me encanta eh eso que es uuuh nocti lady tu comes que vas a comer vale eh siguiente aquí hay que tener mil ojos eh mil ojos seguro que si hubiésemos cogido el otro camino hubiésemos visto algún otro pokemon raro a ver ahí está el pikachu a ver ojo pikachu míramé míramé y una mierda vale jjjjjjjjjt esto que es vas a salir esto es un pokemon verdad no no sale tampoco wuuh uy ese ya es el final eh tío no hay nada por aquí que puede salir dame una instantánea buena anda Tío, no me lo creo Ole, ole, ole Muy bien Eso, vale No hay más ¿Eso qué es? Está dormido Ah, bueno, ya nos vamos Ya nos vamos Bueno, cuando tengamos que volver por la noche Porque tendremos que ir por la noche Seguramente voy a coger el otro camino Porque es que seguro que hay otro Pokémon que no es Machamp ¿Sabéis? Se me ha hecho súper corto, ¿eh? A ver Se me ha hecho súper corto ese trayecto A ver, Krabrawler Tenemos este de 2, entonces vamos a Meter el de 2 Este mismo Wingle, el único que hay Velosom Uy, este es de 3, ¿eh? Pues venga, este Pikachu De 1, ¿veis? Tenemos, pero de 2 no ¿Con qué voy a pillar este? Que me parece bastante mono Pyukumuku Este Stunfisk Este es muy gracioso Vale Machamp Mira, de 3 estrellas Bueno, es que todos son de 3 estrellas Este Me da la espalda El asqueroso Pero bueno Vale Ala Vamos a mirar Algún Pokémon me habrá faltado Seguro Vamos Vale, a ver Krabrawler A ver Dime por favor que tengo buena nota Uh, diamante Vale, vale, vale Me va subiendo el ánimo, ¿eh? Me va subiendo el ánimo Vale Executor Dime que no es mala del todo A ver, la foto no es mala del todo, ¿eh? Vale Diamante también Ojo Wingle Esa sí es una mierda Esa va a ser bronce Literalmente Y porque tengo al Pokémon O sea Poco más y ni me lo detecta O sea Poco más y ni me lo detecta Vale Velosom Me va bailando ahí Más chula No me está mirando ni nada Con que Bueno Orientación mala Pero bueno Bueno Dorada La Pikachu No me mira Ese es el problema No me está mirando Porque a veces Es que si no me mira Me baja la nota bastante Pero bueno Pyukumuku Esa tiene que estar bien Bueno Es que está lejos la foto Pero es que tampoco Me deja acercarme más Es que Vale Stunfisk Stunfisk Perfecto Vale Dorado Y ya nos queda poco, ¿no? El matchup Es que está de espaldas Pero La verdad que está chula la foto Está cerca Medianamente centrada Tal O de Puntuación de oro Perfecto Optileri Esa está cerquita Está guay, ¿eh? No hay otros Pokémon En la foto Pero bueno Vale Madre mía De diamante Difícil superar esa, ¿eh? Difícil de superar esa Vale ¿Subiremos de nivel De investigador? Yo creo que no Ah, pues sí Si subimos Al nivel 2 Vale Ahora Con esto la investigación Alcanzó un nuevo hito Creo que los Pokémon Están empezando a acostumbrar A tu presencia Vale Ahora nos van a dar 20.000 logros Investigación marina Playa privada Tipo eléctrico O sea Hemos registrado 5 especies De tipo eléctrico Tipo lucha Tipo tierra Playa Vale, vale A propósito La investigación Está avanzando A pasos agigantados Y tengo un comunicado Que hacer Son muy buenas noticias Te lo comento En cuanto regreses Al campamento base Vale Entonces lo tenemos claro Vamos al campamento base Y vamos a ver Que nos tiene que decir Seguramente será para decirnos Que vayamos a la playa De noche Cosa que Ojo Me gusta Me gusta porque Puede haber ahí Distintas cositas Y me gusta Me gusta Me gusta A ver Las investigaciones De la playa Van viento En popa Creo que es un buen momento Para ampliar el ámbito De la investigación Es hora de explorar el mar No sé si lo sabías Pero el Neoguan También puede desplazarse Sobre la superficie Del agua Y dicho esto Espero que tengas ganas De embarcarte En una refrescante expedición Por el arrecife Ah Mira Pues vámonos ahora Al arrecife Por la cara Vale Pues nada Nueva área disponible Vale pues Uy no Esto no Vamos al arrecife De miriadis Arrecife de día Ahí sí que puede estar guay Yo qué sé Aquí pretendo ver Hauntail Wailmer Espero ver Bueno Eso suponiendo Que me deja ir Por debajo Del agua No sé si Si esa es la cuestión Pero ojito Un sharpido Bueno Vale 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 Vamos a tirar Tú Serpido Serpido Guapo Eh Ahí he visto algo Un bicho submarino Vale Perfecto Aquí hay más Bichos De agua Bichos De agua Ojo Bichos De agua A ver Esto no Bueno 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 Sharpido Awesome Madre 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 Vale Vale A ver A ver si me mira Te giras Mi niño Te giras Que se va a girar Uh Ahí he visto Mantains A lo lejos Eh Aquí saldrá Algo Saldrá Algo De ahí No sé ¿Qué pasa? Esto ¿Qué pasa esto? Un gigantesco Remolino Parece que hay algo En su interior Obviamente Hay algo En su interior A ver Voy a intentar Lanzar manzanas Yo que sé A lo mejor Eh 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 Bueno Eso es Error de principiante ¿Sabéis? ¡Hostias! Es que claro Como le saco yo Madre mía Madre mía El bicharraco Este Vale Peliver Pum ¿Qué más? Los mantains Me gustaría Pillarlos Mejor ¿Sabéis? Pero Complicado Los mantains Me gusta Uh Este me está mirando Eh Bueno 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 Y bueno A ver ¿Esto qué es? El nido de unos Pokémon pájaros Hay huevos en su interior Uh ¿Tú? Está haciendo deporte Míralo ¿Quieres comer? ¿Tiene hambre? ¿Tú tienes hambre? No No tiene hambre Está entrenando No tiene hambre Eh ¿Hay algo más por aquí? Vale Están aquí Estas El Wingull A ver ¿Qué más nos podemos encontrar por aquí? Ahí hay más Pelipers Más Wingull Uh Que te he visto Que te he visto Que te he visto Eh La piruleta que has hecho Que te he visto ¿Qué hay por aquí? Uh Vale Que hay dos caminos Nos lo acaba de señalar A lo mejor debería haber ido por el otro camino No me escondo Eh Quieto todo el mundo Donde yo os pueda ver A ver Vale Creo que le he pillado la cara Tío No están dejando tranquilos al Corsola Que es que se comen al Corsola No es broma Ay Que monos Que os como Os como A ver Yo en este juego estoy como Todo el rato de Ay que monos Por ahí se queda el Wailor Vale Ya llegamos al fin Vale Ya llegamos al final de esto Y creo que hemos sacado Unas fotos bastante decentes Eh Ojo cuidado Ojo cuidado La verdad que Completar La No me acuerdo como se llama La fototex O como se llama esto Pero la verdad Tiene que estar guay Porque como necesitas Cuatro fotos De cada Pokémon A ver Eh Solo tenemos De una estrella Pues me parece esto Muy mal Eh Esta Wingle Mira aquí tiene una de tres Literalmente La que estaba haciendo La acrobacia Entiendo El Fineon Esta Mantine Pues voy a Obviamente coger El que tiene Tres estrellas Pelipper Pues este Wailor Es que claro Esta Me ha hecho gracia Esa que me ha hecho gracia Eh Y esta Esta me gusta Aunque espérate Es que ahí está Un Wingull De fondo Pero claro Vale Córsola Mira que mono Y el Mariani Este Perfecto Perfecto A ver las puntuaciones A ver Que me cuentas Sharpido Perfecto Perfecto Esta Diamante Buena Buena Wingull Tres estrellas Que va a ser mala Plata Me sirve Fineon Esta va a ser mala También Creo Bueno Creo que va a ser un plata Yo digo que esta es un plata Bueno No me he mirado para mi El bronce Pues ya está Mantine Esta Está lejos Pero es buena Yo le doy un oro a esa Un oro a esa Un oro Joder Como va a ser eso un bronce Venga ya Este juego me odia Esa es mala Pero a lo mejor Por estar cerca y tal Y arriba Que se ve otro Pokémon A lo mejor es plata Pero vaya Que Si Plata Perfecto El Wailor Que me ha encantado La cara A ver Esta es mala Las cosas como son Vale Que malas puntuaciones Ahora Esta es buenísima Escúchame Esta foto de carnet De Machampo O sea Foto de carnet Esta foto es buenísima Si me ponéis menos de oro Apago el juego Vale Gracias Perfecto El Corsola Ese también Escúchame Precioso El Corsola Oro por lo menos Plata Ay que falso Huele a falsedades de aquí Huele a falsedad Mariani Esta pues será También plata Entiendo Si También plata Y ya está Y ya hemos terminado Ya hemos terminado Subiremos al nivel 2 No No hemos subido Vale De ir al campamento base Creo que hay que subir Al nivel 2 De la Recife Que si no No nos va a dejar Hacer cosas nuevas Ojito Ojito Creo 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 Porque creo que Llegará al nivel 2 Si o si Veis No me dice nada Quieren que suba Al nivel 2 De la Recife Vale Pues nada Vamos a la Recife Esta vez Voy a intentar Ir por el otro camino Porque creo que es como Que puedes girar En las dos direcciones Con que bueno Vale A ver Vale Vamos a saltarnos La introducción Esta Aquí hay algún Pokémon Por si acaso Yo estoy analizando La situación Por si acaso Parece que no A ver Estos bichos Estos bichos ¿Me miráis? ¿Me miráis? Bueno Me sirve Me sirve Por aquí Vale Perfecto La fotógrafa La fotógrafa Me llaman Ahí hay otro Sharpido Manténalo Lejos Ole 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 No ve Madre mía Que De verdad Es que soy Una fotógrafa De la leche Hombre A ver Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Ahora Ahora qué Ahora qué Ahora sí te he pillado Ahora sí Ahora sí Lo hemos pillado Pero ahí dentro Tiene que haber Otro Pokémon Lo que pasa Lo que pasa Es que no lo estamos Pillando Vale Uh Buenísima Buenísima Esa Vale Saltando Bueno 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 40 fotos Me quedan todavía Vale Vamos bien No vamos mal Es que el huelo Es enorme Es que el huelo Es enorme Tío El huelo Es enorme Madre mía Del amor hermoso Es enorme Ahí arriba Es un Wingle Pero Estoy intentando Sacar una foto Y no me deja Oye ¿Qué pasa? Vale Nido Esto ya Lo analicé En su momento Perfecto Guapísimo Vale Perfecto Vale A ver Me tengo que centrar Había por aquí Otro Pokémon Estaban por aquí Los Marianis Y eso ¿Verdad? Por aquí Habrá algo Yo por aquí No veo No veo más Pokémon Por ahí está El Mariani Que ahora Vamos a ir para allá Bueno No sé por qué Le saco más fotos A los Pelipers La verdad Pero bueno Ahí lo tenemos Así que está muy gracioso Va a sacar ¡Ah! Que tiene un piukumoku En la boca Buenísima Buenísima Come 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 Pero come Perfecto Perfecto Guapo Vale Come 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 Esto es como Como las abuelas ¿Sabes? Tienes hambre Come Tienes hambre Que no me huyas ¿Tienes hambre? ¿Tú tienes hambre? ¿Tú tienes hambre? Ay, de verdad De verdad De verdad A ver, a ver Espero por lo menos Haber conseguido Alguna foto nueva En plan Yo que sé No haber repetido esto Para nada Pero creo que no Creo que hemos conseguido Cosas buenas No me puedo creer Bueno, esta es buenísima No me puedo creer Que no haya conseguido Nada nuevo de esto Pero bueno Magikarp Mira, me parece una maravilla Este Magikarp De 3 ya tenemos Pero de 1 no ¿Con qué vamos a pillar de 1? Este Vale Wailor Tengo 2 de 2 Eh, mira Ole Vale Peliper También tenemos algo nuevo Yo no me puedo creer Que este Que tiene el Pyukumuku dentro No me haya contado Nada raro A ver Vale Se va a quedar ese Matchup Se va a quedar ese Pyukumuku Pues nada Mariani De 2 si tenemos Pero de 1 no Que tú me digas Que estar comiendo Es solo una estrella En fin Eh, y Corsola Este me gusta Ala Pues tenemos Unas cuantas nuevas No Extremadamente muchas Pero ojo Ojo A ver Sharpido Mejorar Esa del Sharpido Es complicado Y no Por poco No lo conseguimos ¿Con qué nos quedamos Con la foto anterior? Fineon Vamos Tenemos una nota de mierda Pero vamos Que no la vamos a mejorar Ah bueno Escúchame Ah no No es mejor No es mejor Vale Wingull Creo que esta si es mejor Del Wingull Exacto Esta si es mejor Del Wingull ¿Con qué? Mira La cambiamos Perfecto Magikarp Las comparamos Esa es mejor ¿Con qué? Nos vamos a quedar Con esa Me parece bien Mira ya tenemos Casi todos los Magikarp Ojo Mantine Mantine Vale De plata Perfecto Wailor Esta está guay Esta está guay 3500 Vale Me sirve Pelipper Tiene piukumuco ahí Es que mola Es que mola Vale Y el Machamp Pues esto es una mierda de foto Pero es la única que tengo Con que nos quedamos Con la que tenemos Y ya está Mariani Vale Perfecto Perfecto Vamos completando entradas Lo cual me gusta La verdad Lo cual me gusta Este es un juego Que cuando me pase el modo historia Porque solo subiré el modo historia A Youtube Cuando me lo pase Seguramente yo vuelva a repetir estas cosas Para conseguir Todas las fotos Porque es que yo que sé Yo soy así Vale Ya hemos subido al nivel 2 Con que Ojito Ahora va a decir A propósito La investigación está avanzando A pasos agigantados Y tengo un comunicado Que hacer Son muy buenas noticias Te lo comento todo En cuanto regreses al campamento base Chicos Entonces lo vamos a dejar por aquí Y bueno Mañana En el siguiente episodio Vamos a ver Cuál es esa noticia Que seguramente Tengamos que ir a estos sitios de noche Y con ello Bueno, bueno, bueno Nuevos Pokémon Nuevas formas de interactuar Bueno, bueno, bueno Tengo muchísimas ganas de verlo Y espero que os esté gustando La serie Tanto como a mí Si es así Podéis dejar un like Comentar Y todos los que quieras Os podéis suscribir Y nos vemos En el siguiente episodio Que puede ser pronto O puede ser mañana Una de dos Depende de cuánto se haya subido hoy Pero Chicos Está muy guay Y pinta mejor todavía Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Hasta luego